Y este es el momento y el día de la semana que toca la agenda, pues, no solamente del mes, miren, la semana pasada hasta abril llegamos, hasta casi mayo, así es, pues, ecléctico acá en Sin Estrés con Juliette y con Ani Córdoba, así que, bueno, bienvenidas. Gracias, Verónica. Mentira, porque Juliette me dio la bienvenida como la última vez. No importa, gracias, Verónica. No nos hemos visto nunca. Bueno, sé que ha habido muchísimas cosas, estábamos en Carnaval, había también muchos eventos, ustedes también la semana pasada, bueno, había por un fin de semana que no era excusa quedarse en casa. Sí, hicimos muchísimas cosas, bueno, hay muchísimas cosas siempre para hacer acá, tanto dentro de la ciudad de Caracas como en el interior de Venezuela y, por supuesto, fuera del país. Yo sé que hay cierto miedito o, bueno, nos cuesta a lo mejor llegarle otra vez al ritmo que llevábamos antes, pero es que estamos viendo que ya independientemente de la situación, la gente está tomando su ritmo nuevamente. Por supuesto. No, y hay escenarios que son muy abiertos y entonces uno va. Se prestan. Sí. Así es. Se va con tranquilidad a disfrutar de los eventos allá. Exactamente. Además, si usted mantiene sus propias medidas de seguridad, no se quite el tapabocas, no tiene por qué tener alguna preocupación. Queremos comenzar. Bueno, buenas tardes para todos, por supuesto, ¿no? Bueno, queremos comenzar esta agenda dando el agradecimiento a una invitación que nos hicieron, así tipo Flash, este fin de semana, el día de domingo, para asistir a lo que fue el concierto de C4 Trio. Excelente. Justamente en un ambiente completamente abierto, fue en la concha acústica de Bellamonte, ¿ok? Entonces, bueno, fue algo de verdad que bellísimo la puesta en escena de C4 Trio, como siempre, sorprende, ¿verdad? Y encanta todo ver este movimiento de mano con las cuerdas. Es impresionante, de verdad que es impresionante. Quienes tengan la oportunidad de asistir a un concierto de C4 Trio, por favor, tomen la iniciativa y vayan. Y la concha acústica es una excelente opción. Primeramente porque deja el aire libre, es muy amplia. Está bellísima ahorita, está bellísima. Hubo dos puntos que me parecieron súper importantes en el concierto de ayer, que fue cuando se presentó... Gualberto Ibarreto. Gualberto Ibarreto. Guau, yo lo amo, Gualberto. Y porque, sí, es bellísimo, cantó bellísimo. Y también, este, Acier Casale. ¿Qué? Clase aparte, todas las mujeres bajábamos, nos volvimos locas. Si no canta Verónica, no me importa. Bueno, cantó, pero estaba espectacular igual. Bueno, ¿qué nos traen en la agenda? Ok, comenzamos entonces. Ah, bueno, también vamos a comenzar ahorita con una puesta en escena de teatro, ¿ok? Esto es Tartufo. También tuvimos la oportunidad la semana pasada de asistir a lo que fue la presentación a la prensa. Así que, bueno, súper recomendado. Esto viene pegado al séptimo Festival de Jóvenes Directores. Estamos hablando que es Talento Fresco, Talento Joven, que está dándolo todo para mostrar el arte acá en el país. Así que, bueno, la invitación es vamos a seguir apoyando a nuestros venezolanos, a nuestra gente que está dentro y fuera de Venezuela. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad, insisto, Tartufo, séptimo Festival de Jóvenes Directores. ¿En dónde es esta propuesta? Esto es en la Sala Plural de Trasnocho Cultural. Acá en la ciudad de Caracas. Ellos van a estar dando Tartufo, colocando Tartufo, desde el 18 de marzo hasta el 27 de marzo. Así que todavía tenemos tiempo para asistir. Todavía queda la semana. Así es. ¿Ok? La hora para la cita es a las 6 de la noche. Y, bueno, por supuesto, los tickets en taquilla del teatro. O también para obtener más información, arroba trasnocho cult. Vamos a hacer el link ahí con la cuenta, ¿no? Así es. Tenemos también otra apuesta. Venimos con Casas Muertas, que vuelve a escena bajo la dirección del gran Javier Vidal. El inmortal clásico de Miguel Otero Silva se convierte en una versión libre de la novela que incita a reflexionar sobre el presente. Esto va a ser el 25, 26 y 27 de marzo. Van a ser tres únicas funciones. Va a ser el viernes y sábado, 6 y 30 de la noche. Tenemos que el domingo va a ser la apuesta a las 11 de la mañana. El lugar va a ser, en esta oportunidad, el Centro Cultural Chacao. Aquí también en la ciudad de Caracas. Y, bueno, para comprar los tickets, vamos de igual manera a taquilla de teatro y también al website delivery.ticket. Como siempre, vamos entonces a conectar con el link o el clic. Le hacemos clic al arroba seculturalchacao. Ok. Y ahora hablando de comedia, el gran actor y comediante Wilmer Ramírez regresa al país a presentarse. Hace tanto tiempo que no lo hacía. Creo que como cinco años. Y regresa con su espectáculo Yo Soy Así. Un espectáculo unipersonal. Donde muestra la biografía del actor en clave de humor. Y habla de diferentes etapas de su vida. Formación personal y profesional. La cita es este jueves 24 de marzo a las 8 de la noche en el restaurante Pispa en Altamira, Caracas. Para la obtención de los tickets, pueden ir hacia el, dale clic a la página web de gulife.com o a lacomedialocal.com. Y si lo que quieren es 100% pop, rock, blues and funk, la artista emergente de rock venezolana, Carol Ángel, se presenta este sábado 26 de marzo a las 6 de la tarde en el Farolito, en Colinas de Bellomonte. Este es un local que está muy en boga ahorita, porque se están presentando artistas de todo género. Bueno, este... Llegué temprano, porque están sacando las sellas hasta la calle. Sí. Este 26 de marzo, Carol Ángel se presentará ya. Para mayor información, pueden ir a dirigirse hoy y darle clic o meterse en el Instagram del artista, arroba carolángel, o al Instagram del local, arroba el farolito de E. Ok. Vamos a hacer una acotación acá, el arroba de Carol Ángel. El ángel se escribe con doble N, ¿no? Para que la puedan ubicar más rápido. Así es. Ok. Entonces, seguimos con la movida aquí, musical. Vamos con Jazz Asiel, band en concierto. Todos los conocemos, tienen una banda de ska acá venezolana, y bueno, ya están celebrando sus 18 años de carrera, o sea, mayoría de edad completamente. Totalmente, así es. Voló el tiempo, ¿no? Sí. Nosotros voló, voló. De esos 18 tenemos como 5. Más o menos. En plan de... En historia mutua. Exacto. Entonces, este concierto va a ser el 26 de marzo, el lugar Arena Parque Acuático. Esto es en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. O sea, vamos a estar en el centro de la música venezolana completamente. Tickets vamos, entonces, a conectar con arroba Arena Parque Acuático, y también arroba Hasiel Band. También tenemos, venimos ahora otra vez con un nuevo festival, que viene Gocho Power Fest, su primera edición. Así que vamos a apoyar, entonces, este movimiento que se está dando en el estado Táchira. Ellos nos cuentan que su objetivo principal es promover la cultura en el Táchira, ¿ok? Dentro de las bandas que se van a estar presentando, tenemos Tiempo Cero, Horacio Blanco, Mati y Moy, Fulanito, One Shot, Sargento Pimienta, Inaldi, Sandoval, entre otros. Entonces, vamos a conectar con ellos para festejar y bailar. El día del encuentro va a ser 25, 26 y 27. Voy a repetir, es el Gocho Power Fest. Desde las 3 de la tarde, el lugar va a ser el Club Castellana en San Cristóbal. De igual manera, para ampliar la información, los invitamos a que conecten con arroba Gocho Power Fest y también en arroba Club Castellana. A mí me gusta el nombre. ¿Verdad? El más Gocho. Hay que hacer énfasis en Gocho Power. Bueno, y si lo que quieres hacer, vibrar tu ser, la banda de rock ultrasonido, se presentará en vivo con la fuerza de su música este domingo 27 de marzo, desde la 1 y media de la tarde hasta las 4 en el bar-restaurant Impro Lunch en Chacao. Para la compra de tickets, pueden llamar al número 0412-571-3474 o escribir al Instagram de la banda, arroba ultrasonido, ultrasonido con un Z. Y regresando al mundo de las tablas o del teatro, y en un regreso también de una actriz que tenía tiempo, que no se presentaba en el país, está, vamos a hablar ahora del stand-up comedy Elba Escobar, uno de los tantos, de los diversos proyectos que tiene ahora en el país, es Este Cuerpo que me ama, su stand-up comedy donde cantará boleros junto al músico Pedro López al piano. Esta propuesta viene cargada de reflexión, encanto y música en vivo. La cita es para el 25 de marzo a las 7 de la noche en el Centro Cultural BOD en La Castellana. Para la adquisición de tickets, pueden dirigirse a las taquillas del teatro o lo pueden obtener a través de la página web de ticketmundo.com o escribir al Instagram del C-Cultural BOD. ¡Listo! ¡Ah, bueno, pero a menos! ¡No, no, seguimos! ¡Seguimos! Bueno, seguimos. Yo estoy aquí abrumada, necesito un clon y... ¡Hay demasiados eventos, Verónica, de verdad! Y para todos los que nos están... Quiero ir como a 3 o 4 y son a la misma hora, el mismo día, pero no en el mismo sitio. Pero por eso la idea es tener diversidad. Así es, así. Poder hacer selección, de repente hoy baja este, el otro día baja el otro, y así vamos, ¿no? Seguimos entonces ahora con Led Varela. Led Varela se está despidiendo de su tan afamado stand-up orgullo nacional. Este stand-up lo ha visitado en distintas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, y también en Sudamérica lo está visitando ahora por primera vez. Entre las ciudades que va a tocar tenemos a Sao Paulo, tenemos Asunción, Valparaíso, Concepción, Chillán, La Plata, entre otros. ¡Excelente! En La Plata, dime cuándo, porque tengo dolientes allá. Ah, bueno, que anote, que anote. Eso es con Andy, ¿no? Eso es con Andy. Andy, esto es para ti. Sí, 25 de marzo, bueno, esto no, pero sí, Led Varela. 25 de marzo va a ser el próximo encuentro con Led Varela a las 9 de la noche, el teatro Viradalata en Sao Paulo, Brasil. Para los tickets vamos a ir directamente a la página web de ledvarela.com, ¿ok? Y bueno, para cerrar esta agenda de la semana, que espero que la hayan estado disfrutando, va a ser con Back to Halls. Esto es rock sinfónico Simón Bolívar, un show lleno de mucha calidad musical y escénica, tocando canciones icónicas de distintas bandas, entre ellas tenemos a Metallica, a Iron Maiden, a Queen, Bon Jovi, y por supuesto, como sorpresas, nos van a tener la puesta de The Wall de Pink Floyd. Esto va a ser el 31 de marzo, hora 5 de la tarde, en el Centro Cultural Chacao, acá en la ciudad de Caracas. Los tickets para ir a buscarlos, pero rápido, porque esto va a volar, libre.com.be. Quiero también aprovechar, antes de cerrar, este, que estamos también conectados por el Instagram de arrobaeclecticoexpress, así que a todas esas personas que nos están conectando, pues, hola. Saludos a ustedes, que desde acá no los leemos, pero ni que tuviéramos visión supersónica, pero gracias por estar ahí. Yo veo que ahí están, ahí están, y eso es lo importante. Exacto.